Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar el patrón de bloqueo en un teléfono marca HTC el modelo es el de Sire 610 lo que sucede es que ya no se sale aquí el patrón entonces para podérselo quitar en este modelo es muy fácil vamos a presionar el botón de encendido y vamos a reiniciar el teléfono y rápidamente vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar en automático nos va a llevar a esta ventanita con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada Factory Reset está en color rojo una seleccionada dicha palabra vamos a oprimir el botón de encendido y listo gente, de esta forma se hace el Hard Reset o Borro General en este teléfono y va a eliminar cualquier tipo de bloqueo aquí ya se está reseteando y es cuestión de esperar listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima hasta la próxima Simeon Salva